¡No, no, no! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, no! ¡Di mi nena, di mi, di mi! No, hoy no, nena, ¿eh? No, señorita. Esta vez la nena viene conmigo. Quiero conocer la seriedad de este concurso. Señora, acá buscamos hombres para el concurso de Mister Invierno. Cuando busquemos Tera Bestis, le avisamos. ¡Ay, ma! Ese concurso lo ganás vos, segura, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Querida, voy a pasar por alto esta grosería. Porque el que va a participar es mi prometido. ¡Uy! ¿Su qué? Mi prometido. Me voy a casar en segundas nupcias. Claro, porque la primera vez en vez de nupcias fueron náuseas. Nena, te pido, por favor, no hables mal de tu padre. ¡Pasar ese fiel! ¡Se fiel! ¡Se fiel! ¡Mirá lo que se fiel! ¡Pierta, padre! Ahora es un pregunto, señorita. ¿Es necesario que venga así vestido? ¡Ay, ma! ¡Es un concurso! ¡Ya te lo dije! ¿No vienen a la Pradón? ¡Uy, tío, qué rico guanchito! Pradón se está depilando, cacho. ¿No te puedo quedar de acá abajo? Retomando el tema, disculpe la interrupción. Dígame, ¿qué edad tiene su novio? Sí, tengo 24 años. Dígame, sube una cosa, 24 años. Vos no podés tomar tus decisiones por vos mismo. Estás grande, querido. Sí, sí. Sí, sí, quiero participar. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Participa, pero tiene que ganar, ¿eh? Para eso hay un jurado. ¿Y se puede saber quiénes son los miembros? ¡Ay, mamá! Los miembros. Es lo que tienen las estatuas, colgando entre las piernas. Dígame una cosa, chiquita. ¿De dónde sacaste hizo vos? De la escuela. La maestra nos explicó cuando nos mostró la foto del David de Miguel Ángel, que está en un museo y que tiene la... No, perdón. Los miembros del jurado son el señor Ante Garmaz, la señora Lita de Lázari y el señor Roberto Giordano. ¡Ay, mamá! ¿Puede llegar a ganar un alienígena, entonces? Che, recuérdenle que el premio es una multiprocesadora. ¡Momento, caballero! ¡Momento! Pero como no eran dos pasajes a Miami... No, 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 debe haber un error, ¿eh? No, no. Pero, ¿cómo puede ser? Pero, en la televisión dicen, Mr. Invierno se va con un acompañante a Miami. Conmigo, conmigo, se mete conmigo, se mete conmigo. Señora, nena, les ruego que salgan. Muy bien. Vamos, Ezequiel. ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. Ezequiel se queda acá. Hasta luego, Ezequiel. Gabriela, ven, mira. Mirá lo que compré, qué maravilla. Vos sabés que con una sola gota de superabón instantáneo pegás todo. Con una gota y un solo peso. Arreglás lo que quieras. Superabón cuesta menos de la mitad que cualquier otro adhesivo instantáneo y te ahorrás un peso cincuenta. ¡Ay, me lo regalás que tengo que pegar! ¡Nilo! ¡Esta es la televisión! ¿Qué? ¿Hay casting de viejos también? A mí me quieren volver loca. Señora, ¿los acuerda de mí? Yo no conozco gente desnuda, ¿eh? Usted estaba sentada en una plaza y yo le canté y pedí unas monedas. Ah, pero hoy día a la calle todo el mundo pide plata, ¿eh? No, pero yo le hablaba en ruso y такой lapsi te bea потом naivésil esle be de tocas nala. ¡Ay, a una me acuerdo! Pobrecito, tuviste que vender toda la ropa para comer. No, la ropa se la sacó para co... ¡Eh, nena, por favor! Es una señora mayor. Un poco de respeto, nena. Pero aprendiste a hablar, ¿eh? No, hablen ruso para pedir. ¿Qué quiere, abuela? Vengo a buscar el premio. ¿Qué premio? No sé. A mí del canal me llamaron a mi casa y no se escuchaba nada porque nosotros no tenemos teléfono. Pobrecita, che, démosle el premio. Ella debe estar media loca. El que debe ser loca sos vos, ¿eh? Yo sé lo que digo. No tenemos teléfono, pero mi hijo Felipe lo roba de la calle, del cable que hay en la calle. Por eso siempre se escuchan varias conversaciones juntas. Llamaron, yo levanté el tubo y entonces dije, venite con Georgina, hola, Susana, movete con Carmen, guacu, guacu. Y me dijeron, venga por el canal a retirar el premio. Pero eso, ¿cuándo fue? En enero. Ya pasó el plazo. El plazo no pasó porque yo desde enero que voy de canal en canal averiguando quién me llamó. Bueno, che, pobrecita, démosle. ¿Por qué no le damos el premio a ella? Qué bien que habla él. Porque estoy distinto con el esposo. ¿No ves que sos un pelotudo? ¡Es todo nervioso! ¿Qué? Es una multiprocesadora. Agüe, yo se la tengo. ¿Esta es para picar todo? Todo. Cuando la aprenda a manejar, los invito a todos a... va a ser algo licuado lo que les voy a dar. Está bien. Y vos abrigate, mira que hace frío, ¿eh? Es pasiva. Está bien. ¿Cómo? ¿Le dieron premio a ella? ¿Y conmigo qué van a hacer? Con vos ya sabemos lo que vamos a hacer. Traelos. Vení. Vení, pasa. Elena, Gabriela. ¿Dónde están? Acaban de salir, ¿eh? Decime, ¿vos quién sos? Bueno, yo soy productor. Hace dos meses que trabajo acá. Bueno, mira, mejor porque yo con esas dos yeguas no me entiendo. Mirá, hoy yo tengo un diálogo con Gazaya y no quiero llegar tarde. ¿Vos no me avisarías diez minutos antes? ¿Qué me mirás? Me parece que se le salieron... ¿Qué? No, nada, nada. No, decime, ¿qué? ¿Una pestaña? ¿Una lente de contacto? ¿Un diente? ¿Una extensión del pelo? Hablá. No, no, se le salieron los, este... ¿Vos sabés que se me salen siempre? Pero subime, por favor, el vestido porque yo no me puedo ver. ¡Ay! 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 Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamás? Edelmiro. Edelmi, Edelmi. Yo desde hoy te voy a llamar Edelmi. Acordate, Edelmi. Que después te veo. Bueno, bueno. No, el tarado se avivó de golpe. Pues, ¿qué decís? Che, ¿no viste que le estaba acomodando el vestido? Sí, sí, pero quedaron en verse después. Bueno, porque me dijo que le avisara para no llegar tarde. Mirá que el novio te va a cagar a patada. No, no. ¡Ó!